Y sí, tenemos una sorpresa para ti. Más sorpresa que vamos a ganar. Sí, por supuesto que sí. Así que, por favor, que pase nuestra sorpresa a la una, a las dos y a las tres. ¡Mira la sorpresa que te tenemos! Tu mamá y tu hija, dos mujeres que son literalmente dos amores en tu vida, Rebeca. Mami, pasa, pasa. Venga, mija. Mira nada más. ¿Ya se despertó? ¡Hola! ¡Mira la sorrisota! Señora, ¿cómo está? Bienvenida. Qué gusto que se vea por acá. Siéntese, siéntese. Está en su casa, está en su sala. Cabemos todos. ¿Cómo está? ¿Cómo han sido estos meses, señora? Qué importante, además, usted como abuela, como mamá, que está al lado de Rebeca, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué puedo decir? Mi bebé tiene una bebé. Es para mí tan especial. Es... Pásamela, Ricky. Casi, casi inexplicable. Ay, mami. Y mire, estas flores, se las queremos dar, por supuesto, para Rebeca, pero compártelas con tu mamá. Porque, ¿qué sería de ti en estos días sin tu mamá? Mamá. Oye, Rebe, yo quiero compartir que cuando platiqué contigo de los momentos en donde te pusiste más emotiva fue cuando me hablabas de tu mami, del gran apoyo que ha sido para ti en este tiempo. Ay, sí. Bueno, la tengo aquí. No hay palabras para decir el amor de una hija hacia una mamá y el agradecimiento. O sea, mi mamá dejó su vida para venirme a ayudar. Si algo dice mi esposo es que las madres mexicanas, ¿qué cosa deberían replicarse en todo el mundo? Y bueno, me quiero referir a las madres latinas. Él se refería a todas las mamás latinas que son tan amorosas y tanto por los hijos, ¿no? Mira, mira. Otra que le gusta la televisión, mira. Hola, princesa. Hola, gordita. Hola. No, y Alexandra es también un reflejo de cómo somos en casa, ¿no? Es una bebé súper risueña, tranquila. Y pues, bueno, mi mamá estaba en México este fin de semana, llegó del aeropuerto y la bebé se pone feliz al verla. Y para mí es un alivio poder dejarla en la casa con alguien que confía tanto. Y para usted, ¿qué tan importante es que su hija regrese a hacer lo que a ella tanto le apasiona? Pues para mí es una combinación de cosas porque, por un lado, es la realización de una persona que uno ama tanto. Es su realización. Y si yo puedo hacer algo por ayudar, con todo el gusto de mi vida. Ahora vamos a entrevistar a Filipa, si nos permite. ¿Tú qué opinas de lo que dice tu mamá y tu abue? Hola, mi amor. ¿Qué? ¿Qué habla? ¡Ay! ¡Ay, si viera lo que dice! Se sintió más de lo que... Sí, escuchamos los secretos mientras hablaba la abuela y la madre. Señora, ¿qué quería decir? No, 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 que... Le está diciendo, acomódale su vestido. Sí, 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 sí. Siempre está al pendiente de todos los detalles. Exacto, exacto. Que a una mamá se le olvida y más como mamá primeriza, ¿no? Sí, sí. Y mi mamá me decía, esto es muy chistoso. Me dice, le tienes que poner estos vestiditos, pónselos. Y yo, no, ma, es para después. Ajá. ¿Es para después? ¿Cuándo? ¿Ya no le quedan? ¿Ya no le quedan? Entonces, de repente, mi mamá me dice, yo se los voy a poner. Y ella ya le pone todos sus vestiditos. Este incluido que me decía, si ya no, ya no le va a quedar. No, no, no. Pero usa ropa de 12 meses. Claro, está grandísima. Rebeca, cuando somos papás, yo creo que lo que uno hace rápidamente es volver a cuando uno era niño y recordar qué cosas hacía nuestro padre con nosotros. Sí, por supuesto. ¿Qué cosas recordaste ya al tener tu bebé, qué hacía tu mamá, por lo menos cuando era chiquita y lo recuerdas? Mi mamá era súper estructurada. Entonces, nos tenía como, en acuerdo con nosotros, nos tenía como las reglas de la casa. Pero nosotros queríamos hacerlo porque es psicóloga, entonces tal vez por eso. No, la manejaba. Un estuchito de monería, señora. Entonces, nos inculcaba como a tener todo bajo control dentro de la casa. Entonces, eso mismo quiero hacer con Alexandra. Entonces, tiene su rutina. ¿Ya te duerme toda la noche? No toda la noche, como cinco o seis horas. Casi. Sí. ¡Muy, mamá! ¡Muy, mamá! Mira, te estamos hablando contigo. Dile a Carmen que te cante. I know you like me. Bienvenida nuevamente a tu casa. Gracias, corazón. Te deseamos todo el éxito en esta nueva etapa con tu familia de hoy. Gracias. ¡Los quiero! ¡Gracias! ¡Nos vemos mañana! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!